¿Qué es lo que ha pasado con el señor Arranz? Es que lo que sucede es que el señor Arranz, lo que he oído es amigos míos que hablan que este señor se despacha con una ligereza contra todo lo que se mueve, no solo contra mí. Por ejemplo, a los directivos del Blume los ha puesto bastante mal, ¿no? Al señor Postigo tampoco le trata muy bien. En fin, en general a los concejales de los grupos adversarios suyos los trata como si fuéramos enemigos. Y claro, pues alguna vez se calienta uno y le dice, mira, también se puede hablar de ti alguna cosa. Y esa cosa es que este señor es un concejal liberado que vive a costa del ayuntamiento y que, bueno, yo entendería que estuviera liberado si no hubiera un gerente en el Instituto Municipal de Deportes, que es el que se lo hace todo. Entonces, bueno, pues eso le molestó mucho y se recrudeció la polémica. Yo, por mi parte, la he dado por zanjada. No pienso seguir polemizando con este señor.